Muy bien, vamos a seguir. Señor presidente, hace… Ya cumplimos ya nosotros, nada más agrega al cabeza de vaca. Con respecto… Ah, el dedazo, pues ahí falta… ¿Quiénes van a dar el dedazo? Sí, pues tienen que ser los machichones, los de mero arriba. Claudio es uno que representa también a los de arriba. Me consta de que él participó cuando el fraude del 2006, sobre todo su papá, con todo respeto. Pero una vez fui a un evento, siendo candidato, en el 2006, a Valle de Bravo, organizado por Televisa. Y estaban todos los empresarios y invitaron a los candidatos. Y a mí me tocó un día, y fui, y de los más defensores de la venta que habían hecho de Panamex, sin pagar impuestos, no, pero también Claudio, defendiéndolo y en contra mía, en contra de nosotros, desde entonces, 2006. Me alegaban de que era un asunto legal y yo les contestaba de que sí, pero que no era moral. ¿Cómo hacer una operación de 12 mil millones de dólares y no pagar un centavo de impuestos? Y luego, pues ya se demuestra, porque se sabe que él había impulsado a el que fue secretario de Hacienda de Hacienda de Fox, Gil Díaz, que había trabajado con él. Bueno, Gil había estado de subsecretario de Hacienda de Salinas y luego trabajó con Roberto Hernández y luego se lo recomienda a Fox como secretario de Hacienda y luego cuando Roberto Hernández vende junto con otros socios Banamex, el secretario de Hacienda, que era Gil Díaz, pues no se apura en cobrarle impuestos por la operación. Pero no sólo eso, cuando triunfa Fox se va de descanso a Isla de Pájaros, en una reserva ecológica que tiene Roberto Hernández, desde luego una residencia con pista para aviones. Y después que regresa resulta que la casa de campaña de transición en Las Lomas es una casa de la casa de Roberto Hernández y ahí despacha Vicente Fox y fíjense las vueltas que da la vida. Ahora, esa casa es de la Presidencia de la República y esa casa se va a rifar el 20 de noviembre. Está interesante, ¿no?, porque es una casa con historia y muy elegantiosa y se va a rifar el 20 de noviembre. Entonces, no hay que dejar de comprar los cachitos porque se puede tener suerte. Entonces, es parte de la historia. ¿Pero por qué hablábamos de esto? No, por lo del dedazo, el dedazo, el dedazo. Ah, ¿de quiénes van a…? Sí, tienen que ser los… porque ahí ese es un grupo que mandaba. Impulsaron a Fox y luego impulsaron a Calderón. Incluso antes impulsaban a los del PRI. Yo escribí un libro que se llama FOAPROA, expediente abierto, y ahí aparece una cooperación, un cheque de Roberto Hernández al candidato de entonces del PRI a la presidencia. O sea, aportaban y apoyaban. Por eso también le tengo yo un reconocimiento, porque yo no oculto las cosas, siempre digo lo que pienso, al licenciado Peña, porque a diferencia de Fox, que se metió con todo todo para que yo no ganara, aunque no pudieron evitar que yo ganara, nada más que, como me dijo un campesino en Michoacán, ganaste, pero no saliste. A diferencia de Fox, que se metió y delegados en cada uno de los estados, Terizola, que era de comunicaciones, eso se fue olvidado en Tamaulipas y así, y desde Los Pinos manejaban toda la guerra sucia, todo eso está probado. Él mismo lo ha dicho, de que cargó los dados. Acaba de decir hace poco de que se arrepentía de no haberme desaforado. Imagínense qué vergüenza para los que votaron por él. Algunos porque estaban cansados, desesperados, ya querían un cambio. Otros porque pensaron de que iba a haber un cambio. Y otros más por su conservadurismo, porque esos han seguido igual. ellos justificaron el fraude de Calderón, no se arrepintieron. Pero Peña fueron a decirle que era importante la unidad. Ya Fox, en vez de votar o apoyar a la candidata de su partido, en el 12, Josefina Bajemota llamó a votar por Peña y desesperados, porque lo que no querían era que nosotros triunfáramos. La cúpula que hicieron reuniones en Vallarta los potentados se reunieron, tengo toda la información. Trajeron a empresarios de Venezuela para que les platicaran de cómo era Chávez y que les ayudaran a hacer campaña para difundir de que si nosotros ganábamos, íbamos a llevar a México a lo que supuestamente ellos sostenían que era Venezuela. Y se reunieron y fueron con Peña por lo del dedazo y les dijeron, ayúdenos que decline MIT, por Anaya y nos unimos, porque si no va a ganar el peligro para México. Les dijo Peña que no y al poco tiempo, ya en la desesperación, fueron a decirle que que ya no iba a ser, ¿cómo se llama del pan? Anaya, sino que iba a declinar por MIT, pero que querían su apoyo para meter todo el aparato y Peña dijo no. De eso que les estoy diciendo ahora, lo dije cuando tomé posición y se lo agradecí a Peña. Porque imagínense un presidente, por muy mediocre que sea, ya lo hemos visto, en cambios en la sucesión. Si decide hacer daño, lo logra. Porque tiene el aparato, el presupuesto, lo quiso Fox, demandar delegados. Y jalar a los gobernadores, por eso no le hicieron nada en esos tiempos a Mario Marín, porque les ayudó en el fraude del 2006. Y así muchos otros casos. Entonces, es interesante ver ahora quién los va, a todos ellos, a reunir para irlos convenciendo de que la mejor o el mejor va a ser fulano, mengano o perengano. Tienen que intervenir los medios de información, porque si no, ¿cómo los promueven? Yo he visto, por ejemplo, al Reforma promoviendo al hijo del finado Colosio, porque pues todo esto se advierte. Pero…